Las dos historias que Cremil ha realizado para el homenaje a los militares en retiro en el Valle del Cauca tiene una característica especial y es que sus protagonistas son verdaderos héroes de carne y hueso, sobrevivientes de combate y con una vocación de servicio inquebrantable. El señor mayor retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, Fernando Perdomo Lince, quien a sus 70 años sigue piloteando su vida como un verdadero héroe de la patria, con múltiples heridas, resultado de un accidente del que sobrevivió milagrosamente. Siempre supo que su deseo era volar y fue más allá de eso, convirtiendo su sueño en una realidad, hasta que logró ser piloto de combate de la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, yo creo que eso se lleva en el corazón, en el alma. Desde muy pequeño mi ilusión era precisamente el volar. Sin ocultar su emoción, le cuenta a Cremil el momento indescriptible, cuando tuvo la oportunidad de realizar su primer vuelo. Hay muchos momentos muy felices en la aviación, empezando por la primera vez que sale uno a vuelo solo. Ese momento es difícil de comparar con otra emoción. Esa es positiva y de pronto la negativa es de pronto la muerte o el accidente, fallecimiento de alguno de los compañeros con los que uno convive a diario. El espíritu de compañerismo, de amistad es tan grande que se vuelven hermanos, más que hermanos de uno cuando comparte uno con ellos a diario. Tuvo cargos de gran responsabilidad tanto en el aire como en la tierra. Por ejemplo, cuando fue instructor de vuelo y jefe de operaciones y realizó la que considera su gran batalla contra el narcotráfico con la operación fulminante en el año 1978. Fue una muy exitosa operación donde principalmente estábamos tratando de combatir la marihuana y capturamos muchos aviones, casi 112 aviones en un solo año que le quitamos al narcotráfico y en cada una de esas operaciones pues era una aventura, era una historia para contar. Con la gallardía que caracteriza a un combatiente, pero con una serenidad absoluta que debe tener un piloto de combate, el mayor Perdomo pasó a la vida civil y en su nueva etapa como retirado, siguió con especialidad de vuelo, fundando dos escuelas de aviación. Sin embargo, la vida le tenía preparada dos grandes sorpresas. Después de muchos vuelos, de muchas emergencias, de muchas circunstancias, tanto en la Fuerza Aérea como en la aviación civil, hice un vuelo lo más sencillo, despegar de Pereira hacia Manizales y luego Cali. 48 segundos más o menos después de despegar, el avión se apagó, no tenía altura, no tenía velocidad y no tenía potencia. Es el momento más crítico para una operación aérea y el más crítico en caso de una emergencia o un accidente. Tenía la ciudad al frente, al lado, la ciudad de Pereira, el aeropuerto queda en el centro de la ciudad y la única opción así más cercana sería mirar a la izquierda, pero había un barrio populoso, el barrio Cuba, por lo que decidí mirar hacia la montaña y tratar de caer en algún sitio que fuera lo menos delicado posible. Con más de 12 mil horas de vuelo y con 180 cirugías, pero con su fe inquebrantable, el mayor Fernando Perdomo valoró aún más cada segundo de su existencia. La vida le había dado otra oportunidad y en la cual tendría una historia con un tinte de cuento. Supo de la existencia de una hija de la cual no tenía conocimiento y quien contaría su historia en un libro titulado Mi Padre y otros accidentes. Ella sí sabía de él y lo admiraba desde la distancia, pero fue ese accidente el determinante para unir a esta familia. Es una institución a la que hay que reconocerle, que se ha portado muy bien, que ojalá la sigan cuidando como una figura espectacular. Qué bueno que sus directivos han sabido dirigirla para que siga funcionando, que mantenga su independencia y que podamos contar a todos los militares que hemos estado al servicio de la patria con ese seguro de vida, con esa institución que es precisamente la que nos da tranquilidad para los años cuando deja uno de estar disponible como activo en las fuerzas militares. Decremil tiene la mejor referencia y no duda en expresar el agradecimiento y la emoción que siente al recibir a la caja de retiro de las fuerzas militares en su hogar. ¡Suscríbete al canal!